Hola que tal amigas y amigos bienvenidos una vez más a mi canal de patchwork y costura creativa Yo soy Kike Cubero y en esta oportunidad vamos a hacer el bloque número 11 de nuestro Mystery Quill 2022 Que se llama One Two Buckle My Shoes o algo así como una o dos hebillas de mis zapatos Es este lindo bloque que ustedes ven acá y que vamos a estar realizando paso a paso Recuerden que las medidas también las tienen en centímetros en mi cajita de información Así que no hay excusa para no querer hacer este lindo proyecto de Mystery Quill 2022 Así que vamos a activarlo, vamos a comenzar a trabajar y manos a la tela Bien, vamos a hacer el bloque número 11 que también es un bloque de Dergen Y es un bloque bellísimo que vamos a hacer Es un bloque que se llama One Two Buckle My Shoes Mi primera o segunda hebilla de mis zapatos Más o menos esa sería la traducción Es un poco literal pero creo que va por allí el asunto Si ustedes tienen una traducción mejor Entonces en los comentarios me lo dejan y ya yo lo puedo tomar en cuenta Entonces, tenemos que estar atentos con las medidas porque son muchos cortes los que necesitamos para hacer este bloque Lo primero que vamos a hacer es Vamos a colocar por acá nuestro cuaderno de diseño y hablar de las medidas Con la tela de luz necesitamos 6 cortes de la medida de 2,5 x 1,5 Si usted está trabajando en centímetros usted tiene que ubicarse en la parte donde están los centímetros Y cortarlo de acuerdo a las medidas que usted va a utilizar Necesitamos 4 piezas de 1,5 x 1,5 Luego necesitamos 6 piezas de 1,7 octavos x 1,7 octavos Luego necesitamos 2 piezas de 1,5 octavos x 1,5 octavos Y finalmente una pieza de 3,1,4 x 3,1,4 Entonces fíjense, esta pieza de 3,1,4 x 3,1,4 la vamos a dividir en 4 partes Y eso quiere decir que vamos a realizar 2 cortes Vamos a colocarlo bien acá para que ustedes lo puedan observar Y hagamos los cortes Ubicamos nuestra regla en 45 grados Y hacemos 2 cortes Esto no tiene mayor complicación que hacer esto con atención Ok, aquí voy a tratar de mejorar estos cortes Porque no los hizo bien Esto suele pasar a veces que hay hilitos más gruesos Que no se cortan con la rodaja Entonces, que vamos a obtener 4 piezas de triángulo A partir de esa pieza cuadrada grande Ok, reservar Luego con estas piezas oscuras Necesitamos 2 de 3,1,4 x 3,1,4 Y necesitamos 2 de 1,5 octavo x 1,5 octavo Las que miden 3,1,4 x 3,1,4 También las vamos a dividir en 2 Cortándolas en diagonal para obtener triángulos El armado de las piezas Lo primero que necesitamos es armar unos gansos ¿Cuántos gansos necesitamos? Necesitamos 6 gansos Que se conforman de una pieza de color oscuro Con 2 piezas de color blanco que van encima Esas piezas las vamos a cortar De estas piezas que ustedes ven acá Es decir, si necesitamos 6 gansos Necesitaríamos 12 piezas del corte De la mitad de este cuadrado Ok, para eso vamos a utilizar Vamos a utilizar Un momentito Las que miden Y esto es muy importante Vamos a utilizar las que miden 1,7 octavos De todas maneras Verificamos un poco la medida Con nuestra regla Y efectivamente Vamos a usar las que miden 1,7 octavos Las dividimos en dos partes Para obtener Nuestros gansos Acá se me dificulta un poco el corte Así como ustedes lo están viendo Porque esta tabla Como lo observan Es una tabla que ya Debo renovar Porque tiene las hendiduras Muy pronunciadas Porque Se han hecho a partir de Muchísimos cortes Que he realizado en ella Entonces debo renovarla Por eso me ven Que me vengo hacia un ladito Porque es donde Tengo mejor Estabilidad A la hora de hacer el corte Ok, ya los tenemos acá Entonces tenemos que armar Nuestros gansos ¿Cómo los armamos? Usando Como les he explicado En otros videos anteriores La base sería Este color oscuro Y encima Le vamos a colocar Las aletas Del color blanco Cosemos por un lado Abrimos costura Y luego colocamos El de El otro lado Esto lo vamos a hacer Con todos Y cada uno De los gansos Muy bien Ya tenemos Hechos nuestros gansos Entonces Esto los reservamos Y vamos a continuar Con las otras piezas Necesitamos formar Cuadrados triángulos Que para eso Vamos a utilizar Dos cuadrados Del color oscuro Y del color blanco De 1,7 octavos Por 1,7 octavos Y que vamos a enfrentar Derecho con derecho Trazando una línea diagonal Por la cual vamos a coser En ambos lados de la línea A un cuarto de costura Y de aquí nos van a salir Cuatro cuadrados triángulos Para aprovechar tiempo En la máquina También vamos a formar Con los otros dos triángulos Que nos quedan Más Dos De los blancos Vamos a formar Una unidad central Que se Compone de cuatro piezas De la siguiente forma Dos De la pieza oscura y clara Y dos De la pieza oscura y clara En el otro sentido Y luego las unimos Nos debe quedar de esta manera Vamos a A la máquina Ahora sí Tenemos todo listo Para ensamblar Lo primero que vamos a hacer Es ubicar El centro Entonces Tenemos el centro Que es esta unidad Que se compone De cuatro piezas Luego A cada lado De ese centro Vamos a colocar Un ganso Fíjense De esta manera Y luego Vamos a completar Eso Con Los rectángulos De color blanco Esta es la unidad central Esa unidad central Lleva Los cuadrados triángulos Que cosimos De esta forma Lleva uno Dos Tres Y cuatro Entonces ¿Qué vamos a hacer? Primero Vamos a Coser Esta unidad Porque la otra Son unas tiras Que vamos a colocar Que son Más completas Entonces Vamos a ir a la máquina Para coser Esta unidad central Y luego Continuamos Con la confección Bueno Ya estamos listos Con la parte central Ahora viene La otra parte De la confección Que es la siguiente Debemos colocar Dos gansos En La parte contraria A como colocamos Los primeros Recuerden Que los primeros Los colocamos Así Ahora vamos a Colocarlo De forma contraria Y Vamos A poner Dos Piezas Blanca Que componen Esta Este cuadrito Ok De esta manera Cosemos Y lo pegamos A los gansos Muy bien Ahora vamos A continuar Con la parte final Que se compone De otro ganso Que esta vez Si va Encima Del primer ganso Del primer ganso Que pusimos Y Fíjense Estos Rectángulos Van A ambos lados De El bloque Los cosemos Y ensamblamos Bueno Ya tenemos El bloque 11 Terminado Fíjense Que es un bloque Bastante Bonito Es un bloque Que se las trae Les digo Porque Hay que tener Mucha atención Porque Las piezas Son muy pequeñas Y bueno Hay que coser Muchísimo Miren por detrás Como queda Yo no lo he planchado Pero una vez Que lo planche Las costuras Quedan asentadas Pero si Es un bloque Que hay que tener Atención Para poder lograr Pero No es un bloque Difícil Así que bueno Mucho ánimo Y manos A la tela Muy bien Amigas y amigos Espero que les haya gustado Este lindo bloque Del día de hoy El bloque Número 11 One Two Buckle my shoes O Las una O dos Sevillas De mis zapatos Es un bloque Del libro Original De Derjen Así que No se lo pueden Perder Las medidas Las tienen En centímetros Y en pulgadas En la cajita De información Y te invito A suscribirte Activar la campanita Y a compartir Este contenido Con aquellas personas Que tú consideras Que lo van a saber Aprovechar Es la forma Que tienes de apoyarme A seguir creando Más contenidos Para ti Así que Nos vemos En una próxima Oportunidad Hasta pronto Chau 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 Chau